¡Hola mis queridos amigos! Yo soy la Moncia Estudillo y estoy muy, muy, muy feliz de ser parte del inicio, del pregón de estas hermosas fiestas de Quito. Así que la cita es con todos ustedes y conmigo el día martes 27 de noviembre a las 20 horas en el Mercury Hotel Alameda, Quito. No se olviden de hacer sus reservaciones, habrá música, invitados, fiesta y sobre todo disfrutaremos de mi stand-up comedy Luna de Miel. Así que no se lo pierdan, hagan sus reservaciones y ¡que viva Quito! ¡Ahí nos vemos! ¡Gracias!